Pero bueno, antes de comenzar a cocinar, vamos a abrir el apetito porque queremos estar preparados para recibir nuestros sagrados alimentos. Este licuado que voy a preparar en este momento, familia, le va a servir mucho para las personas que comen poco, que no quieren comer, sobre todo los niños, adultos mayores que ya tienen poco apetito. Bueno, nos va a ayudar justo a abrir el apetito. Es un licuado muy rico, muy fácil de preparar y está lleno de nutrientes. Pues lo primero que vamos a hacer, poner una vara de apio. Luego vamos a poner uno o dos tomates. Tomate todo perfectamente desinfectado y lavado. Luego un durazno con tos y su cáscara. Vamos a poner una rebanada de coco natural. Vamos a poner el jugo de uno o dos limones. Y vamos a poner dos pizcas de preferencia de sal de mar para que actúe como un suero natural. Es un licuado realmente delicioso. Le va a encantar a quien lo pruebe y lógicamente vamos a estar tomando y comiendo muchos nutrientes que nuestro cuerpo requiere para poderse perseverar sano. Vamos a molerlo y cheque el dato. Qué delicioso licuado. Vamos a poner que muela perfectamente, que todo se integre, impregne de la buena vibra, la buena energía, mande una bendición de por medio y lógicamente estará delicioso, muy rico. Pero lo más importante, vamos a tener la tranquilidad de quien lo está tomando, estará tomando la salud de una forma deliciosa. Un licuado sencillo, rico, nutritivo y delicioso para compartirlo con toda la familia. Bueno, pues así de rico, hoy nos vamos a tomar este licuado y lo vamos a disfrutar muchísimo. Buen provecho, buena salud y con esto les digo, sean bienvenidos. Esta es su casa, nos divertimos juntos, me dará mucho gusto. Comenzamos. Si tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente, cocinar y disfrutar, fácilmente aprenderás de ti, depende. Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor. Lo que tú cocinas será saludable y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo. Listo, familia, cuando tenemos ese tipo de música que nos hace reflexionar acerca de la vida, cuando comenzamos un día llenos de amor, llenos de pasión por vivir este día, por vivir este momento, por darnos cuenta que somos arquitectos de nuestro propio destino, que si no me gusta mi realidad de vida que estoy viviendo, lo único que tengo que hacer es tomarme de la mano de Dios y cambiar mi forma de pensar, porque somos y tenemos lo que hemos creado con nuestra mente. Si quiere cambiar su realidad, cambie su forma de pensar y ahí está la solución a todo lo que no le guste estar viviendo. Familia, les amo con todo mi corazón. Vamos a comenzar a cocinar, pero vamos a anteponer el amor. ¿Ya tienen lista la canción? Y anteponga el amor, dígale te amo, te perdono, acepto tu vida tal cual eres, no pretendo cambiar nada de ti, todo comienza a cambiar a través del amor. Y hoy este mundo nos requiere como seres de luz amorosos que antepongamos el amor. Oiga, familia, pues mucho rollo porque vamos a hacer algo bien sencillo, vamos a hacer una rica receta que es un tamal, pero es un pastel de tamales, familia, bien rico, bien sencillo, va a tener usted una reunión que va a llegar la suegra, que me voy a ir de día de campo, preparo este pastelito y nos vamos a dar un banquetazo. Vamos a ver los ingredientes porque esta receta, créame, le va a fascinar adelante. Los ingredientes para cocinar y preparar el pastel de tamales son tres docenas de tamales, 300 gramos de queso chihuahua rallado, 300 gramos de queso manchego rallado, seis huevos, sal y pimienta al gusto. Y para la salsa roja vamos a utilizar tres tomates rojos, tres chiles morita, un chile guajillo, una rebanada de cebolla, un diente de ajo, sal al gusto y para decorar y servir, tomates cherries y hojas de perejil. Familia, pues es una receta bien rica, bien deliciosa, llena de sabor, llena de amor. Los tamales, pues siempre tenemos la fortuna de tener tamales en casa, mucha gente los congela, mucha gente hace demasiados y los pone por ahí en el refrigerador. Bueno, pues ya que tiene tamales y ya nos aburrimos de comer el tamal normalmente, pues vamos a comerlo de esta forma que le va a encantar. Pero ahorita preparamos el tamal porque es rapidísimo. Vamos a hacer una salsita bien rica y bien fácil. Tomate, no le vamos a poner agua. Vamos a poner los chiles guajillos, así, solitos. El chile morita que da un sabor delicioso. Vamos a poner una rebanadita de cebolla. Y luego vamos a poner un diente de ajo. A este le ponemos un trocito de pimienta para que nos quede rico. Recuerde, la pimienta la tenemos que comer porque nos ayuda con las funciones básicas que hace el hígado. Entonces, el hígado es uno de los laboratorios principales que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, importante ayudarle a través de la pimienta y de comer alimentos 100% naturales. Lo tapamos, le ponemos amor, le ponemos un clic a la licuadora para que comience a moler. Mientras la salsa se muele en su propio jugo, lo que voy a hacer con los huevos. Cheque usted esto. Algo bien sencillito. Voy a poner huevos. Voy a poner tantita pimienta. Y le voy a poner tantita salesita. Y la salsa ya quedó, familia. La salsa nada más la vamos a calentar y está lista. Es una salsa muy plana, muy rica, muy diferente a las salsas. Pero para este pastelito de tamal va perfectamente. Gracias, Gamaliel. Y vea en qué momento vamos a preparar el pastel de tamal. Riquísimo y delicioso. Batimos e integramos claras y yemas. Ahí está. Listo. Vea qué delicioso. Vamos a preparar este rico tamal. Me voy a poner un guante para que vea usted lo que vamos a hacer. Y que nos va a quedar bien delicioso y bien fácil. Tamales, pues usted elige si son de puercos, si son de res, si son de pollos, si son de vegetales. Los que usted quiera son bienvenidos y le van a quedar deliciosos. En el huevo, familia, voy a poner queso chihuahua y queso manchego. Aquí está. Para tener dos sabores de queso y que nos quede bien rico. Listo. Este también nos la llevamos. Y lo único que vamos a hacer es que el queso quede integrado con el huevo. Para que nos gratine y nos ayude a dar textura y quede como un pastel de tamales delicioso. Mire, aquí vamos. Listo. Ahora, en un molde refractario, lo que vamos a hacer, usted lo engrasa y vamos a ir poniendo capas de tamales. Ya le decía, lo puede hacer mixto de frijoles con unos de frijoles, unos de carne, unos de pollo o todos de queso, los que usted quiera. A final de cuentas, ahí están, tamales. Recuerde, el queso va a gratinar, pero ya tiene huevo. Entonces, nos va a ayudar a pegar a que los tamales se unan y poder tener un rico pastelito. Muchachos, a ver, Gama, si me puedes dar un cuchillito, por favor, y un platito para servir el pastel, porque Samuel ya me está haciendo los ojos medios curiosos y no quiero. Mire, lo que yo sí le aconsejo es que no ponga todos los tamales de una misma forma. Ponga unos horizontales, otros verticales, para hacer un tipo enrejado y que, lógicamente, a la hora de partirlo, tengamos mucho mejor textura y se vea más bonito el pastel. Listo. Tamales por todos lados. Le ponemos otros dos tamalitos y vamos a poner el resto. Y lo vamos a meter a hornear 170 grados, más o menos, familia, 30 minutitos, media hora. Si lo sirve calientito, es una chulada. Es riquísimo. Y aparte, pues, delicioso con la salsita que vamos a preparar, que es una salsita totalmente diferente. Ahí está, así de sencillo, bien rico y bien delicioso. Lo vamos a poner a cocinar. Le digo más o menos unos 30 minutitos y le queda riquísimo. Oigan, vamos a festejarnos en casa. Miren nada más qué cosa tan rica. ¿Van a querer pastel de tamal, muchachos? Sí. Qué rico, ¿verdad? A final de cuentas, es una delicia el poderlo comer. Déjenme traer una palita para sacarlo. Y lo vamos a partir en cuadros. Y tiene todo el sabor de los tamalitos, pero también tiene todo el sabor. A ver, nada más una palita. Muchachos, me pasan una pala porque hoy no me dejaron pala. A ver, ahí me van a traer la palita. Y miren, vamos a cortar la rebanadita. Por favor, aquí viene la pala. Listo. Miren nada más. Qué rico. Pastel. No, muchachos, es un pastel. Bueno, pues sí podemos festejar a los cumpleañeros. Miren. Ahí les va, muchachos. Miren nada más. Qué delicioso pastelito. Y es riquísimo. Imagínense, si los tamales son buenos, pues haga de cuenta que los gratinamos. Y ahora está más que rico. Ahí les voy. Una, dos, tres. ¡Mmm! ¡Mmm! Muchachos, porque se me puede infartar alguien por ahí en casita. Familia, vamos a continuar. Ahorita regresamos a seguirnos divirtiendo con todas las recetas que ya le comentaba. Adelante con la música. Es que tú y tu cocina serás saludable. Y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo. ¡Ay, qué deliciosa se ve esa receta! Ya se me antojó probarla. Bueno, ¿saben ustedes qué hace una vaca en el aeropuerto? Pues bien fácil. Va a Cancún. ¡Je, je, je! ¿Qué le entendieron? Va a Cancún a vacacionar. ¿Y saben ustedes qué hace una vaca con los ojos cerrados? ¡Ay, pues bien fácil! Hace leche concentrada. Y tengo otro bien bonito. ¿Saben ustedes qué hace una vaca cuando se... Se pone un purita porque se cortó? Pues bien fácil. Hace leche cortada. O sea que le sale cortada la leche. ¡Ay, qué ocurre entre yo! Pero bueno, vamos a seguir cocinando. Y ponerle todo el sazón con alegría a la siguiente receta. ¡Continuamos! Lo que tú cocines será saludable. Y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo. Oiga, familia de los buenos tiempos, siempre quiero más y eso es cuestión de decisión. Porque no somos felices por lo que tenemos, sino porque nos tenemos. Porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Podría tener un peso, podré tener dos. Pero cuando tengo a Dios en mi corazón, tengo absolutamente todo. Cuando tenemos que no tenemos a Dios en nuestro corazón, no tenemos nada. Entonces usted afánese por las cosas que verdaderamente le den felicidad, que le den amor. Y cuente todas las bendiciones que sí tiene y todo lo que usted es, para que comience a vibrar en esa frecuencia de amor y de positividad. Oiga, familia, pues nos vamos a seguir divirtiendo con recetas ricas que, créame, le van a encantar a toda la familia. El pollo, una bendición tener poito en casa. Pero este pollo, pues lo vamos a transformar en una pechuga rellena, que son las famosas pechugas cordón blue. Gracias a toda la gente que nos sigue escribiendo. Jerónimo, haz esta receta, Jerónimo, haz la otra. Tus deseos son órdenes. Nos pidieron las pechugas rellenas. Aquí están con mucho gusto y todo el mundo sabemos que se hacen de una forma bien fáciles y bien sencillas. Vemos los ingredientes. Adelante. Los ingredientes para preparar las pechugas cordón blue son tres pechugas de pollo, 350 gramos de queso manchego en rebanadas, nueve rebanadas de jamón, sal y pimienta al gusto y para empanizar vamos a utilizar una y media taza de pan molido, una taza de queso parmesano, cuatro huevos, una taza de harina de trigo, sal al gusto y para complementar y servir aceite para freír el necesario, una y media taza de salsa para espagueti, zanahorias baby, papas galeanas y ejotes a la mantequilla y tomate cherry y hojas de perejil. Familia, pues dicen que todo en la vida es fácil y que la excelencia únicamente requiere pues hacer las cosas con corazón y hacerlas un poco mejor porque cuando tenemos conciencia de querer hacer que las cosas sucedan, pues todo va fluyendo de una forma realmente maravillosa. Vea que sencillo es hacer esto y lógicamente si lo vamos a hacer con amor, pues mucho mejor aún porque nos va a quedar mucho más delicioso. Vamos a poner todos los ingredientes para hacer estas deliciosas pechugas y que usted las pueda disfrutar en casa en un abrir y cerrar de ojos. Jerónimo, no quiero dorarlas porque el aceite requemado nos hace daño y vamos a batallar para poderlo eliminar del cuerpo. En efecto, un aceite, una grasa requemada es mucho más difícil de poderla sacar del cuerpo que un aceite que no ha sido calentado y mucho menos ha sido recalentado. ¿Qué vamos a hacer para que esto suceda? Pues ponerlas a hornear. No las voy a meter al aceite, las pongo en el horno y lógico, voy a tener una pechuga también deliciosa y muy rápida. Los huevos, familia, les voy a poner muy poquita sal porque estoy poniendo, a diferencia de las pechugas tradicionales que no llevan queso parmesano, a esta les estoy poniendo un toquecito de queso parmesano para que nos queden más ricas. Lo primero que vamos a hacer con las pechugas es enrollarlas con jamón y queso. Vea qué sencillito. Déjenme subirle el aceite. Aquí vamos. La pechuga, pues la vamos a pedir abierta o usted la va a abrir en casa. Pásenme unos palillitos, muchachos, para poderla rellenar. Ahí está la pechuga abierta. Déjenme rellenar. Esta está un poquito más grande. Y luego el jamón, lo que vamos a hacer es la rebanada de jamón. Le vamos a poner el queso chihuahua, queso manchego partido en rebanadas de igual manera. Y lo que va a hacer usted es un rollito con el jamón y el queso manchego. Luego lo vamos a poner en medio de la pechuga y lo que vamos a hacer es darle vuelta. Esto lo puede pinchar con un palillito y lo va a enrollar. Muchas gracias. Vamos a ponerle un palillito para por un lado y otro por el otro lado para que no se nos abra, sobre todo a la hora de dorar. ¿Qué vamos a hacer? Una mano para lo mojado, una mano para lo seco. Vamos a pasarla primeramente por harina. Aquí está. Luego la vamos a pasar por el huevo. Bueno, déjeme tomarla de acá porque la mano mojada, ahí vamos. La vamos a pasar muy bien por el huevo. Y luego, familia, cheque esto. Ya no me quedó espacio. Voy a ponerla en el pan molido y la voy a regresar de nueva cuenta al huevo. Voy a dejarla de abajo tantito para que no esté tan caliente el aceite. De nueva cuenta, después del pan molido, otra vez al huevo. Y ahora la voy a poner en el queso parmesano que rallamos. Y esto nos va a dar como resultado una pechuga deliciosamente rica. Pero, nismo, no hay queso parmesano, no tengo dinero, no me gusta, pues nos quedamos hasta el pan molido. Después del pan molido, usted la pasa directamente al aceite. Jerónimo, no quiero comerla en aceite. Ya le decía, tengo una charola de hornear. Las ponemos a hornear, las metemos al horno, las dejamos que se vaya cocinando deliciosamente, también horneadas. Y con el queso parmesano nos van a quedar realmente deliciosas. Es una receta bien sencillita, muy fácil, pero, lógicamente, está hecha con mucho amor. Y ahí está la gran diferencia. Cocinar con amor a cocinar sin amor. ¿Cierto o falso, muchachos? Bueno, pues ahora ya tengo por acá unas pechugas. Recomendación, después de que usted ya las doró, familia, las va a poner, cheque el dato, con mucho cuidado, en un papel secante, para que, ahí las vamos a dejar ahorita, le damos la vueltecita, las va a poner en un papel secante para que absorba toda la grasa. Y estas pechugas, mire qué deliciosas le van a quedar, muy ricas. Y el complemento que yo le recomiendo, unas papitas, una zanahoria, algo que tenga listo, ahí en casita, para que haga un tipo de ensaladita. Y la servimos sobre una salsita para espagueti. Mire, aquí está la salsita para espagueti roja. Cheque cómo la vamos a servir. Podemos cortarla o podemos dejarla entera o partirla en dos o en rebanadas, como usted lo desee. Y mire qué rica queda esta pechuga. Y si a esto le ponemos toda la ensaladita que le decía, de vegetales como ejotes, papitas, zanahorias, pues aparte de que se ve bonita, vamos a tener el complemento ideal para poder servir estas pechugas y decorarlas bonitas. Ahí tiene la receta. Muchas gracias a la señora Livia, la señora Martita, a la señora Olimpia, que nos estuvieron escribiendo para pedirnos esta receta y a otras tantas señoras. Sus deseos son órdenes. Aquí está la receta lista para que usted la cocine en casita. Muchachos, ¿les gustó la receta? Sí. Qué rico, ¿verdad? Y no, como yo digo, con este tipo de recetas no hay pierde porque siempre vamos a comer deliciosamente rico. Mire cómo se va dorando con el queso parmesano, va tostando deliciosamente rico todo lo crujiente. No sé, ahí se vaya viendo, le estoy dando vuelta para que lo vea usted. Se va tostando rico, delicioso, le vamos dando la vueltecita y si las va a poner a hornear, pues qué chulada, porque se van a hornear todas juntas y le van a quedar realmente deliciosas. Bueno, pues no se vaya porque ahorita continúa la diversión, tenemos más recetas, pero recuerde familia, nos mantenemos positivos con un corazón agradecido y hay algún problema en casita, salga, levante sus brazos y dígale a Dios cuánto le ama para que Dios haga su voluntad en su vida porque la voluntad de Dios es perfecta, divina y agradable. Nada de qué padecer ni de qué carecer. Dios está con nosotros y nos ama. Vamos a bailar, adelante con la música. Como te atreves a volver, cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor. Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo. Jerónimo. Era una vez tres regiomontanos que se fueron al mar y resulta que al tercer día se les descompone la lancha y no tenían señal de celular y nadie los rescataba y ahí tenían ya una semana se les acababa la comida. De repente aparece la lancha de la Cruz Roja y les dice somos de la Cruz Roja, somos de la Cruz Roja. Pero ellos como eran regiomontanos les dijeron ya cooperamos, ya cooperamos. Qué bonito saber que se pueda, querer que se pueda. A final de cuentas estamos dotados, familia, todos los seres humanos por igual de los mismos órganos, los mismos cerebros, el mismo, todo. pero las personas que usted ve como que inalcanzables que han logrado todo lo que usted quisiera haber logrado es porque simplemente un día se lo pusieron en su cabeza, decidieron hacerlo y lo están logrando. Así que si usted tiene un sueño y quiere que suceda y que se haga realidad, no desista, únicamente persista y alcanzará todo lo que usted se proponga en la vida, pero es únicamente querer. Y hoy hemos decidido querer alimentarnos sanamente. Por esto vamos a preparar una deliciosa carne polaca. La carne polaca tiene un sabor exquisito, familia, pero la receta original, mire, ya tengo la carne deshebrada de puerco y ya la estoy dorando. Voy a poner en este momento antes de darle a usted los ingredientes, ya le puse el aceite y estoy dorando la carne de puerco. Voy a poner para que se siga dorando mientras le doy los ingredientes, la cebolla y el ajo. Cebolla morada en corte delgadito, corte juliana. Vamos a poner los ajos y vamos a ir dorando, que la carne vaya tostando junto con la cebolla y el ajo, que la cebolla vaya desplemándose, que vaya dándole ese sabor delicioso. No hay cebolla morada en casa, la pone blanca, no se preocupe. Pero, ¿qué le parece si mientras seguimos dorando esto rico, vamos a ver los ingredientes, los anota y esta receta, claro que le va a encantar. Adelante, muchachos. Los ingredientes para preparar la carne polaca son 700 gramos de carne de cerdo, una cebolla morada, tres dientes de ajo, 400 gramos de repollo, 500 gramos de tomate rojo, dos chiles guajillos, dos chiles morita, dos chiles chipotles adobados, una taza de salsa catsup, un cuarto de taza de vinagre de manzana, un tercio de taza de aceite de oliva, cinco hojas de laurel, una cucharada de pimienta quebrada, media cucharada de orégano, cinco pizcas de comino molido, sal al gusto y para complementar y servir, tostadas de maíz y crema ácida. Bueno, pues miren, aquí está la cebolla morada, los ajos rallados, se está dorando todo rico y está quedando todo delicioso. Ya que esto está dorado, familia, el puerco lo puede poner a cocer con cebollita, con ajo, con unas hojitas de laurel, pero sabe una cosa, no se me va a preocupar, si no quiere comer carne de puerco, la recomendación es que usted lo prepare con carne de res o con pollo, con lo que más se le antoja y le va a quedar también delicioso. Entonces, res o pollo y le va a quedar realmente rico, pero, pues la receta original es con puerco. Mire, aquí vamos, que vaya dorándose ahora el repollo, recomendación, el repollo también bien finito, todo, para que quede delicioso, aquí está, y ahora vamos a hacer la salsita para que nos quede realmente riquísima. Aquí vamos, vamos a poner la salsita ketchup, que le da un toque, no es para que quede dulce, simplemente queda con un toque resaltado muy rico, vamos a poner los chiles en adobo, voy a poner el vinagre, los chiles chipotles adobados, el chile morita que le da un sabor espectacular, vamos a poner el chile guajillo, orégano en hojas, las hojitas de laurel, el comino, la pimienta y vamos a poner el tomate, no lo vamos a moler con nada de agua, lo vamos a moler solito, si me quieren pasar tantita crema, muchachos, se lo voy a agradecer para prepararnos unas tostaditas con su respectiva crema que nos quede deliciosa, miren, ahora lo que vamos a poner es el toquecito de sal para todo el guiso, ahí está la sal y ahora vamos a moler y esta salsita es la que va a coronar el sabor de nuestra carne, que vaya muy bien, que todo se integre perfectamente, perfectamente, rico, y que nos quede una salsita deliciosa, pues así de fácil es preparar la comida del día de hoy, vibrar en una frecuencia positiva de amor, que el guiso nos quede delicioso y que podamos disfrutarlo todo mundo en casita, porque son de los guisos que le van a decir, mamita, papito, que rico se quedó y la recomendación haga suficiente porque esta carne yo no sé que tenga pero después de un día dos días en el refrigerador como que los sabores se van oxidando mucho más y va quedando más rica, si familia queda realmente deliciosa, entonces prepare suficiente en tostadas es delicioso en taquitos tostada a temperatura ambiente vamos a servir la carne pero si va a hacerla en taquitos de maíz pues prepare los taquitos calientitos y le van a quedar deliciosos ¿cuál es el secreto? que usted siga meneando su carne polaca hasta que deshidrate porque lógicamente el juguito del tomate el jugo del repollo se va a tardar en deshidratar pero ¿cómo le va a quedar? pues mire como queda esta así de sequita así de rica le debe de quedar y realmente deliciosa recomendación para prepararnos una tostadita muchachos vamos a poner únicamente pues un toque de crema así rico y luego le ponemos carne polaca y esto queda espectacularmente delicioso familia la verdad es suculenta mmm delicioso pero para comer rico hay que preparar una rica agua fresca que esté llena de nutrientes entonces va a ser un agua de fresa que no vamos a endulzar la vamos a hacer de fresa con coco mire ahí está la fresa le voy a poner coco rallado para que sea el endulcorante vamos a poner plátanos que es el azúcar lo vamos a moler y lo podemos servir con unos hielitos y nos va a quedar un agua fresca deliciosa que importante es aprender familia a endulcorar nuestras aguas de manera natural con una fruta que está rica en nutrientes y rica en azúcar como es el plátano molemos y nos va a quedar un agua fresca realmente deliciosa imagínese el toque de plátano fresa coco es exquisito y lo mejor de todo un agua fresca super natural pero quiere que le dé más sabor póngale todavía unas gotitas de vainilla y le va a resaltar mucho más el sabor listo a disfrutarla en casa con toda la familia y con la tostadita de carne polaca quien te pegó Jerónimo la verdad que nadie yo solo me pegué mire nada más aquí está la combinación adecuada vamos a servirnos la tostadita esta rica agua fresca la combinación ideal familia vamos y regresamos no se vaya porque todavía le tenemos más sorpresas pero vámonos bailando con mucho amor y agradecimiento a Dios porque nos volvió a compartir sagrados alimentos familia de nuevo cuenta compartiéndole otro exfoliante más para la piel porque usted nos pide Jerónimo no tengo de estos ingredientes dame otra receta de otro exfoliante es una forma muy sencilla de exfoliar la piel ya le decía en ocasiones anteriores la piel es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo debemos de mantenerlo en condiciones óptimas sobre todo libre de células muertas que son las que se van acumulando y libre de contaminación algo que yo le recomiendo que esto lo prepare en casa así como es de sencillo y es de fácil mire en un recipiente vamos a poner una cuchara de azúcar vamos a poner aceite de coco familia que el aceite de coco recuerde que es ácido láurico que es una grasa maravillosa para nuestro cuerpo lo que ponemos en la piel se absorbe entonces estos nutrientes que estamos poniendo que es el ácido láurico que es la grasa del coco se va a absorber a través de la piel por eso también le vamos a poner algo muy nutritivo que la piel requiere y nuestro cuerpo también es la grasa de la semilla de linaza la vamos a moler en la licuadora ya que la molimos tenemos una harina de linaza que es la que vamos a incluir en una cucharita y luego la vitamina C que tanto nos ayuda para el tema de la piel que es el limón pero mucho ojo cuando prepare este tipo de mascarillas les recomiendo que no se asole me la pongo ando en la casa haciendo la limpieza estoy viendo el programa en la televisión la traigo en la cara la traigo en el cuello la tengo en las manos pero no salgo hasta después de que haya eliminado esta mascarilla de mi piel la ponemos procedo a bañarme y la piel después de poner la familia también la vamos a sentir muy humectada por el tema de la grasa que es el aceite de coco yo les debo de confesar lo siguiente esta cremita la utilizo muchísimo para mis manos porque con mis manos pues trabajo todo el día haciendo recetas picando ingredientes limpiando y demás se me maltrata demasiado siento siempre las manos resecas y sobre todo las uñas también las siento en la parte de las orillitas de los bordes de las uñas las siento demasiado resecas entonces con esto lo aplicamos tallamos estamos exfoliando estamos hidratando y es realmente maravilloso familia pues usted síganos escribiendo a través de nuestra página que es la casa de jerónimo ahí escríbanos compártanos con sus contactos y díganos lo que quiere que cocinemos y todos los consejos útiles de la abuela bueno familia pues le recuerdo que también para lo que usted nos ha preguntado ahorita me la voy a quitar mire de hecho sin enjuagarla se comienza a caer tantito la semilla de la harina de linaza y las manos quedan muy hidratadas para toda la gente que también nos pregunta jerónimo que carnes son las que debo de comer aquí está la respuesta debemos y podemos comer todo tipo de carnes pero recomendado supuestamente por todos los doctores especialistas en el tema como son nutriólogos recomiendan comer dos veces a la semana carne roja comer cuatro veces a la semana carnes blancas y dejar uno o dos días a la semana sin carne comer libre de proteínas animales que podemos comer las proteínas vegetales incluyendo más frutas incluyendo más verduras entonces ahí está la respuesta de los especialistas en el tema como debiéramos de comer las carnes más carnes blancas menos carnes rojas y dejar dos días para las personas que también me preguntan del famoso monoayuno el monoayuno familia hacerlo una vez a la semana que es comer pura piña pura uva pura manzana si es maravilloso porque estamos desintoxicando nuestro cuerpo de una manera rápida y fácil todo el día usted come de una sola fruta y va a eliminar muchos tóxicos familia vamos a continuar con más pero déjenme me paro para bailarle y sobre todo tener ánimos porque esta vida nos requiere como seres echados para adelante adelante con la música oiga familia pues con toda la actitud vamos a preparar el momento dulce ese momento exquisito que a todo mundo nos encanta y justo vamos a hacer un mostachón de fresa que le parece le doy los ingredientes para que usted los anote en casa y rápidamente lo preparamos porque es una receta muy fácil aunque parece complicada pero es demasiado sencilla la vemos adelante los ingredientes para el mostachón de fresa son para la base vamos a utilizar seis claras de huevo dos tazas de azúcar blanca cuatro pizcas de cremor tártaro dos tazas de nuez en trozos tres tazas de galletas saladas de mantequilla y para la crema de queso vamos a utilizar dos quesos crema una y media taza de azúcar glas dos cucharadas de leche una cucharada de vainilla blanca y para decorar y servir un kilo de fresas una taza y media de glacé de fresas y hojas de menta familia pues mire ya batí las claras a punto de turrón ya están listas a punto de nieve como usted le conozca ahora lo que vamos a hacer es prender y vamos a vaciar el azúcar aquí está vamos a poner el azúcar a que se siga integrando ya cuando las claras las claras es importante batirlas con el cremor tártaro el cremor tártaro nos da la posibilidad de poder que puedan esponjar mucho más rápido y hacerse mucho más densas más duras y luego cuando ponemos el azúcar pues nos va a quedar un betún fuerte entonces es cuestión de seguir batiendo hasta que todo nos quede deliciosamente rico ahorita le digo como nos quedó pero vamos a prepararlo rápido aquí estábamos avanzados ya con las claras mire con el cremor tártaro como queda de fuerte este betún haga de cuenta que vamos a hacer un betún listo aquí les dejo esto y ahora cheque lo que vamos a hacer déjenme lo voy a vaciar pues bueno aquí lo ponemos tendrás una olla mire rápido lo vaciamos aquí voy a poner las galletas saladas en trocitos las galletas saladas que sean de vainilla si de vainilla que sean galletas saladas de mantequilla esas galletas saladas de mantequilla que son muy ricas son las que usted va a poner y luego vamos a poner la nuez en trozos esto únicamente lo vamos a mezclar y esto es la tartaleta para toda la gente que nos escribe Jerónimo otra vez la receta del mostechón pues ya se dio cuenta que es sencillo es hacer este pastel este pie esta tartaleta que es deliciosa y que es riquísimo y facilísimo de que radica el buen sabor que va a tener este mostechón que la galleta salada sea rica y que sea galleta salada de mantequilla que tenga mucho sabor y que la nuez no vaya a estar con café con sabor rancio con sabor amargo de eso radica que le quede muy rica la tartaleta mire se fija como es denso el betún ya tiene el azúcar el huevo vamos a ponerlo todo aquí está usted lo puede hacer esto en dos ahorita va a ver como lo hice yo en dos partes para poderlo hacer con betún en medio si cheque esto mire lo vamos a extender lo vamos a poner el molde que sea un molde redondo si es de clip mucho mejor hay que engrasarlo con aceite en aerosol en la parte de abajo en la parte de los lados o podemos poner papel encerado listo vamos a emparejar aquí está aquí nos quede parejito de la parte de arriba y lo vamos a meter a hornear 170 grados por 40 minutos si se tarda familia más o menos los 40 minutos pero antes de meterlo importante dar unos pequeños golpecitos para que se compacte y nos quede delicioso familia mi nuevo recetario ya salió estamos en preventa son 365 recetas para cocinar sano y saludable todos los días en casa usted podrá cocinarlas con los mismos ingredientes que tiene en casa el mismo presupuesto pero recetas totalmente diferentes deliciosas y nutritivas aproveche la preventa tenemos grandes descuentos entra a nuestra página que es www.lacasadejeronimo.com ahí lo pide aprovecha las promociones y se lo mandamos hasta la comodidad de su hogar recuerde es el nuevo recetario 365 recetas para cocinar una cada día del año estamos en preventa aproveche todas las promociones será un honor y un gusto el que usted lo tenga en casa familia vamos a hacer el betún de crema que es muy rico puse los dos queso crema vamos a poner la azúcar glas vamos a poner el tantito de leche y de preferencia vainilla blanca para que siga quedando de un blanco profundo si ponemos una vainilla oscura el resultado es que nos va a manchar nuestra crema que es lo que no queremos vamos a comenzar a batirlo y en un momentito vamos a tener una crema muy deliciosa prenda primero despacito luego prendemos un poquito más fuerte y ahí vamos a dejar que vaya cremando miren esto cuando las tartaletas ya le decía yo la puse en dos moldes hice dos galletones esto para ponerlo en medio y luego poner otro galletón en la parte de arriba así le van a quedar de ricos imagínese la galleta ya con sabor a nuez galleta de mantequilla pues va a quedar realmente deliciosa y suculenta así que usted decide si hace un solo galletón o hace dos las fresas las partimos cheque usted esto y luego le vamos a poner esta gelatinita que es el famoso glacé de fresa aquí está listo vamos a mezclar las fresas con el glacé para que tomen color y que nos dé más sabor a la fresa y la fresa no se nos deteriore tan pronto ahí está lista y ahora la crema vamos a ver si ya está lista listo familia en casa bátala un poquito más y mire como queda la crema de queso delicioso listo ahí está la crema de queso y ahora vamos a poner en nuestro primer galletón tantita crema de queso cheque esto aquí vamos tantita crema de queso que se ve rica que nos quede abundante para que quede con más sabor porque siempre los pasteles que están rellenos pues tienen mucho más sabor que uno que no está relleno en el centro listo ahora lo que vamos a poner tantitas fresas con tantito glacé no muchas porque lo que vamos a poner en mayor cantidad es en la parte de arriba pero pues sí importante ponerle también tantitas fresas en el centro luego vamos a poner nuestro otro galletón vamos a apachurrar tantito y ahora sí ponemos el resto de la crema en la parte superior vea que delicioso es preparar todo esto en casa y así de sencillo díganme si está complicado para nada sencillito fácil y delicioso y mire no necesitamos ni espátulas ni cosas elegantes para que usted lo pueda preparar en casita cheque esto ahí estamos y vamos a poner ahora sí el resto de las fresas ¿se les antojó muchachos? bueno pues a disfrutarlo en casa con toda la familia una receta bien sencilla bien deliciosa llena de amor de mucho sabor y sobre todo de mucha felicidad cheque esto mire listo bueno pues una jita ya quedó muchachos vamos a festejar a todos los cumpleaños les parece si les cantamos las mañanitas muchachos bueno pues tráganse el cuchillo porque vamos a partir nuestro mostachón lo decoramos con unas hojitas bonitas y esto sigue quedando deliciosamente mire el rey David hoy por ser su cumpleaños se la cantó para mí felicidades sí señor ahí les voy muchachos ¿por dónde le partimos? ¿saben qué? me da lástima partirlo muchachos ¿lo partimos? no bueno sí quiero aquí vamos aunque sea un pedacito pero queremos pastel muchachos ahí vamos miren nada más qué rico más chiquitos oigan si es cierto somos muchos para sacar muchas rebanadas y no se vale repetir porque es tan bueno que todo el mundo va a querer repetir miren ahí les voy muchachos con la rebanada miren qué cosa tan deliciosa qué tal un pan rico un relleno delicioso y miren qué bonito se ve delicioso está como para chuparnos los dedos la verdad que es delicioso van a querer café van a querer café o solito cafecito ahorita les preparo café familia buen provecho buena salud nos vemos mañana si Dios lo permite sabe que le amamos con todo el corazón y que siempre es un gusto y un placer el estar con ustedes gracias por su compañía les amo hasta mañana adiós adiós